Hola, soy Jair Mosquera Córdoba, soy de la ciudad de Quindó. Tengo 28 años de edad. Ya hace un tiempo he venido trabajando en distintas producciones que se han realizado en el departamento del Chocó y el departamento del Quindío. En la parte de dirección de arte, de screening y sonido. También venido desenvolviendo como guionista y participando en distintas convocatorias que se ha lanzado el PDC. En esta ocasión me llamó mucho la atención la convocatoria de las comunidades étnicas porque muestra como una ventana para contar las historias que se están viviendo en nuestros territorios. La importancia de mi cortometraje llamado Es Paraíso se debe a que quiero como cambiarle el pensamiento a nuestra comunidad afro que siempre nos hemos caracterizado en el mundo de la agricultura, en el arte, en el deporte, ¿cierto? Pero más que todo en nuestro campo se han venido cambiando la mentalidad y eso ha hecho de que nosotros cambiamos nuestros productos por productos que son propios de la región como es el plátano, la yuca, el chontaduro por productos ilícitos como la cocaína, la marihuana y eso ha generado mucha violencia en nuestro territorio. La gente no ha estado consciente de esto, no sé, estamos cegados y eso es lo que me motiva a llevarles un mensaje por medio de esta pieza audiovisual para contarles sobre qué estamos haciendo mal o mostrarles qué estamos haciendo mal que para mí es haber cambiado nuestra cultura porque al haber hecho un cambio de cultivos, sea por plátano a cocaína estamos cambiando nuestra cultura, nuestro ser, lo que nuestros ancestros nos han enseñado en los tiempos pasados, ¿sí? Mi obra final va dedicada a todas estas mujeres campesinas que de hecho el personaje principal de esta historia es una mujer una mujer chocuana, fuerte, de esas berracas que no se deslumbran por cualquier oro que aparezca por ahí, sí entonces los cambios que se vinieron efectuando en nuestra comunidad tienen que ver mucho con eso, ¿no? de que hasta trajimos personas de otros lugares para que nos asesoraran los cambios que se vinieron dando en nuestra comunidad fueron notables sí, porque ya el vecino no era el mismo de siempre, el amable el que compartía o canjeaba su yuca por una gallina, no era celoso, empezaron a haber muchos problemas, inclusive muchas muertes una de las inspiraciones que me llevaron a realizar este cortometraje fue la canción de la agrupación Herencia de Timbiquí titulada Coco por Coca donde ellos relatan muy bien lo que se vive en el territorio que las personas iniciaron a comportarse extrañas porque tenían un producto que supuestamente tenía mucho valor entonces eso ya los llevaba a celarse entre ellos mismos hablemos de mi equipo de trabajo tenemos en el departamento del Chocó, mejor dicho un equipo de trabajo muy fuerte personas que han venido realizando producciones han venido empalpándose en este mundo del cine entonces yo creo que tenemos toda la herramienta necesaria para realizar esta historia solo estamos con la convicción de que nosotros podemos y que vamos para adelante con todo lo que nos rodea es eso y bueno pues hemos decidido trabajar con actores naturales que sean propios de la región que sean ellos mismos que nos cuenten en sus vivencias a través de la actuación lo que les ha sucedido en todo este tiempo y mostrar una cara diferente en nuestra comunidad afro y para finalizar quiero contarles que les hemos metido mucho corazón y mucho tesón a este proyecto audiovisual con la esperanza de que sea visto por muchas personas y así poder llevar un mensaje diferente un mensaje de que se puede cuando nos unimos por eso quiero hacerles la invitación de que le pongan mucha atención a este proyecto muchas gracias